el presidente del Instituto Argentino Fiscal, Nadine Argañarás, sobre la coparticipación federal que es algo clave para esta provincia. Nadine Argañarás, en este día viernes le agradezco que nos atienda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, para La Rioja es clave la plata que llegue desde Buenos Aires. Es una provincia que depende casi de un todo. Y ustedes han preparado un trabajo muy interesante de cuáles son las provincias que aportan y las que se llevan a una muy buena tajada, ¿no? Sí, bueno, para todas las provincias en este momento están atravesando una significativa caída de la coparticipación federal, es decir, de la porción que les corresponde de la recaudación tributaria, básicamente de IVA y de ganancias, a lo cual, ¿no es cierto?, se está sumando la prácticamente casi virtual eliminación de las transferencias no automáticas. En el caso de La Rioja, digamos, es la provincia, entre comillas, a la que más le cayó las transferencias no automáticas en el trimestre, prácticamente un 99%, o sea que prácticamente no recibió nada de lo que recibió el año pasado. Claro, porque nosotros tenemos aquí como provincia algo que es inédito, en el presupuesto nacional hay un artículo exclusivo que es en compensación a fondos coparticipales, nosotros le denominamos recursos extra coparticipales, que estaban presupuestados para pagar la redundancia del presupuesto que no fue sancionado de 94 mil millones de pesos, y bueno, y aquí el gobierno se ha mostrado muy duro contra el presidente de la nación porque no le manda la plata. Sí, La Rioja tiene esa cuestión, y como dije recién, digamos, no ha recibido prácticamente nada durante el primer trimestre, no sé cómo seguirá la discusión esa, ¿no es cierto?, bueno, algo parecido está pasando con las provincias que tienen un acuerdo, y está un artículo en el presupuesto del 23, de dinero para financiar los déficits de las cajas de jubilaciones, son las provincias que no transfirieron sus cajas, tampoco han recibido dinero en lo que va del 23, y en ese caso sí hay un decreto nacional, ¿no es cierto?, que elimina las partidas que estaban previstas para el año 23, que debieron reconducirse este año, bueno, pero algunos funcionarios nacionales han manifestado que el dinero está, digamos, que se eliminó de esas partidas, pero que está en otras partidas, que están esperando determinadas auditorías y demás en el tema este de las cajas de jubilaciones, pero bueno, lo concreto es eso, que prácticamente han bajado un 80% en lo que va del año, las transferencias no automáticas a las provincias, que sumado a las automáticas, más la caída de la recaudación propia por la caída de actividad, las está poniendo en una situación de una significativa caída de ingresos fiscales. Sí, y lo que uno escucha del propio Presidente de la Nación, que no va a haber más recursos discrecionales, lo que nosotros acá denominamos los recursos 6 tracos participables, y el panorama va a ser complicado para todas las provincias, digamos, con la expectativa de lo que puede pasar hoy en el 25 de mayo, justamente allí en la ciudad de Córdoba. Claro, sí, entiendo yo que Nación, digamos, el 20% de los ajustes que Nación quiere llevar adelante este año, puede realizarlo dejándole de enviar transferencias a las provincias, las no automáticas, dentro de lo cual está lo de La Rioja, ¿no es cierto?, lo extra coparticipable, el punto es extra coparticipable que tradicionalmente se le damos. Bueno, si eso sucede, bueno, lo que ahora se va a empezar a ver, ¿qué hacen las provincias, digamos? Si mantienen los gastos que financiaban con ese dinero, si dejan de gastar en otra cosa para poder mantener ese gasto, si directamente dejan de hacer ese gasto, pero ahí, digamos, se juega una cuestión, este punto de gasto, este punto de producto que es el gasto que Nación deja de transferir a las provincias, y que a veces realmente termina siendo una baja del gasto público, porque las provincias no lo sostienen más o lo bajan, o de alguna manera las provincias buscan financiarlo con mayor, por ejemplo, mayor imposición propia. Eso está pasando en algunas jurisdicciones que están empezando, ¿no es cierto?, a cobrar o aumentar algún impuesto como ingresos brutos, o algunos municipios están empezando a generar tasas al consumo de combustible, o distintas cuestiones, ¿no es cierto?, buscando generar recursos que le permitan de alguna manera... Por eso la clave acá sería que Nación y provincias logren un acuerdo, diseñen una hoja de ruta fiscal conjunta, para que eso, digamos, disminuya incertidumbre, disminuya, genere previsibilidad, y se pueda, digamos, transitar de manera más ordenada esta reducción del gasto y del déficit que Nación está llevando adelante. Sí, en el caso de La Rioja, acá se anticipa que ya ahora en mayo van a estar los chachos, las cuasimonedas. Bueno, La Rioja fue la que primero, digamos, acudió a las cuasimonedas, habrá que ver ahora qué van haciendo otras jurisdicciones, porque como le digo, digamos, ahora en abril creo que se va a hacer mucho más visible la cuestión de la reducción de fondos, porque bueno, las provincias tendrán que tomar una decisión, si la plata de Nación no ha venido, y no va a venir, bueno, dejar de tomar deuda, porque si hay provincias que siguen sosteniendo un gasto con deuda, bueno, ya ahora van a tener que tomar una decisión, si esa plata de Nación no va a venir, bueno, por más que se judicialice, digamos, que sería lo que habría que evitar, que no se judicialice la demanda de las provincias, digamos, ese dinero no va a estar, y las provincias tendrán que tomar una decisión de qué hacer con esos gastos. Entonces, bueno, La Rioja ha recurrido a la cuasimoneda, que como ustedes estarán en circulación, habrá que ver cómo van las otras provincias transitando, digamos, este proceso, que es un proceso concreto de reducción significativa del gasto público nacional, prácticamente ha caído un 40% respecto al año pasado, el gasto público nacional en lo que va el año, eso es la mayor reducción que se ha visto de gasto en los últimos 30 años con seguridad en Argentina. Bueno, Nadine Argañaras, le agradezco muchísimo el diálogo con nosotros aquí en La Rioja, era muy importante tener su opinión sobre el tema de la coparticipación. La coparticipación, ¿eh? Que pase buenas tardes. Con gusto y a disposición. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El presidente del Instituto Argentino Fiscal, sobre la coparticipación federal, sobre la platita, sobre el dinero que es clave acá, teniendo en cuenta justamente lo que se le viene a esta provincia, donde estamos todos en el mismo baile. 19, 12 minutos. Sigamos caminando con el tema de lo que...